Ingeniera Eugenia Enicia, gerente del programa REN de Aprecid. Bienvenida a Solocampo, Eugenia. Muchísimas gracias. Bueno, se viene el Congreso, contanos. Exacto, sí, sí. El 9, 10 y 11 de agosto estamos en el Congreso de Aprecid, que va a ser en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario, con la 31ª edición del Congreso. Así que todos trabajando para eso. ¿Qué tiene de importante este Congreso, Eugenia? Bueno, es un Congreso que va a ser híbrido, ya desde la pandemia fue la modalidad híbrida, presencial y virtual. El año pasado tuvimos más de 5.700 personas presenciales, así que este año la idea es que ese número aumente, y otras tantas acompañando de forma virtual. Va a haber más de 180 charlas en simultáneo, con 9 ejes temáticos. El Congreso se llama C, Elemento de Vida, así que bueno, están todos los cañones apuntados a eso. Van a ser tres jornadas de capacitación, de charlas y también de presencia de empresas que van a estar exponiendo en el evento. Exacto, sí, sí, va a haber de todo. Va a haber tanto disertantes internacionales, nacionales, y bueno, empresas que también se suman con sus distintas estrategias y porfolios para, bueno, sumarse al Congreso. Hablanos de las malezas, que es tu especialidad, ¿qué temas se van a abordar? Bueno, puntualmente, como vos bien decías, yo soy responsable del programa REM. REM es la red de manejo de plagas, tanto de malezas como de insectos y enfermedades. Así que todos los años nosotros trabajamos una cierta cantidad de charlas para el Congreso y aportamos todo lo que tiene que ver con el manejo de plagas puntualmente. Este año va a haber muchas charlas interesantes, algunas con especialistas internacionales. Puntualmente tenemos una charla donde está invitado Guy Coleman, que es un especialista de Australia en inteligencia artificial para detección de malezas. Así que, bueno, él lo traemos para que nos comente un poco su experiencia allá y también intercambie con productores y con desarrolladores locales sobre el tema. También tenemos la oportunidad de presentar en el Congreso a la gente de REDECOP, que son los que van a traer el destructor de semillas, de malezas de semillas a Argentina. Así que van a estar haciendo el lanzamiento comercial de esa máquina acá en nuestro Congreso. Y también va a estar acompañado su panel con gente local de la Universidad Católica de Córdoba, que estuvieron haciendo ensayos preliminares con resultados bastante positivos, así que vamos a mostrar un poco de eso. Por otro lado, también vamos a tocar el tema de la resistencia en insecticidas, de la mano de la gente de Irak y de la gente de la Estación Experimental Obispo Colombre, que están trabajando sobre el tema. Entonces vamos a ver un poco qué está pasando con la resistencia en insecticidas, tanto a cultivos BT como a insecticidas foliares. Así que vamos a hablar sobre ese tema y sobre también fitopatología y qué está pasando con las enfermedades puntualmente de soja y también sus controles o eficiencias en controles, que también estamos viendo que están habiendo algunas fallas. Así que todo eso vamos a tratar en el Congreso. Impresionante la evolución tanto de la agricultura como del Congreso, cuando allá hace por 20 y pico, 30 años se habla solamente de Cienve Directa, ¿no? Hoy se ha globalizado la temática del evento también. Sí, como bien te mencionaba al principio, hay nueve ejes temáticos. No te voy a nombrar todos porque no los recuerdo, pero pasan desde políticas públicas, cambio climático, carbono, manejo de cultivos, maquinarias y de todos los ejes temáticos la verdad que hay charlas y especialistas y espacios muy interesantes para venir a escuchar al Congreso. O sea que pasó de la siembra directa de allá del primer Congreso hasta, bueno, a todas las temáticas que se pueden ver hoy en este Congreso. Espeña, ¿esto además de la presencialidad se puede seguir a través del streaming? Sí, es híbrido, o sea presencial y virtual y bueno, a través del streaming se puede seguir. Las inscripciones ya están abiertas desde nuestra página web, así que metiéndose ahí en la web se ve todo el paso a paso que hay que seguir para inscribirse y para poderlo verlo, virtual. Induagro Bioinnovaciones presenta a Custodio, el primer cura semillas biológico para el control de enfermedades causadas por patógenos del suelo. Custodio, una alternativa biológica para el cuidado del medio ambiente. www.induagro.com.ar